El sector comercial de la ciudad de Ibarra no logra superar la crisis. Michel Saúd, presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, señala otro problema que enfrentan diariamente. No es justo que vengan a apostarse en las calles de Ibarra, en las puertas de los almacenes, en las puertas de los diferentes puntos de ventas, productos de contrabando. Los almacenes están cumpliendo con sus impuestos, con sus tributos. Saúd reconoce que el inconveniente es producto del manejo económico del vecino país del norte. Es un tema exógeno, porque la revalorización del dólar, la depreciación del peso colombiano, del nuevo sol peruano, nos vuelven un poco débiles frente a una competencia, frente a un mercado paralelo. Ante esta realidad, la Cámara de Comercio delinea estrategias para afrontar esta situación complicada. Estamos en el tema de ofertas, de promociones, pero también hay que concienciar desde casa adentro, desde los productos, hagámoslos con calidad, hagámoslos competitivos, ¿verdad? Y para poder enfrentarse necesita transferencia de tecnología. En ese sentido han realizado acercamientos con la Banca de Desarrollo. Para un poco lograr financiar, lograr créditos para capital de trabajo, para transferencia de tecnología, para ser competitivos. No obstante, es necesario también el compromiso de los comerciantes. Es una ciudad bonita que no la hemos explotado. Obviamente, ¿qué ocurre en Ibarra? ¿Cómo podemos promocionar si la actividad de Ibarra despierta a nueve y media de la mañana? Suspendemos de una de la tarde a tres de la tarde en la siesta y Ibarra duerme siete de la noche. No, esa es la verdad, pero nosotros debemos cambiar. Igualmente, espera que la ciudad esté preparada para cuando el paso lateral de la ciudad entre en operación. En año y medio estará en funcionamiento. Nos puede pasar lo que le pasó a Ambato, que sufrió un shock económico. Con cámaras de Cristian Miño, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.